¡Feliz jueves! Y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, alucinando con que el Ministerio de las Cosas de las Chicas de Argentina haya denunciado por violencia simbólica, un capítulo de Dragon Ball en donde el maestro Roshi le pide a Puar que se transforme en una muchacha linda para practicar el dejar de ser un pervertido. La verdad es que la cena es divertidísima. Y es que ya no me sorprende en absoluto la falta de imaginación y poca capacidad de disociar la realidad de la ficción que tienen estos progres. Se ofenden por absolutamente cualquier cosa. Es curioso como estas feministas se preocupan fundamentalmente por idioteses como una escena de Dragon Ball mientras mantienen a sus empleadas en situaciones de precariedad, como es en este caso la máxima autoridad del Inadi, Victoria Donda, que fue denunciada por su asistenta en relación a una deuda salarial de casi un millón de pesos argentinos. Victoria ha aprendido muy bien de su equivalente español, Irene Montero, que trataba a su vigilante de seguridad como si fuera una criada mandando a la muchacha al supermercado o a cuidar de sus hijos o a calentarle el coche mientras ella hacía importantísimos estudios sobre que el color rosa nos oprime. Mucho feminismo y mucho empoderamiento femenino pero a la hora de la verdad estas hipócritas son las que peor tratan a las mujeres. Por cierto, si queréis un vídeo sobre el tema este del baneo de Dragon Ball en Argentina hacedmelo saber en los comentarios. Bueno, aunque sé que llego un poco tarde a la fiesta, resulta que navegando por internet me he enterado de la movida esta que ha venido pasando estos días con Evangelion. ¿Vosotros os habéis enterado? Bueno, normalmente en este punto del vídeo es cuando presento el tema del que vamos a hablar a la gente que no lo conoce. Pero, ¿en serio hace falta que le presente a alguien la saga Evangelion? Una de las sagas más famosas del anime creada en 1995 por Hideaki Anno y que narra como un grupo de jóvenes adolescentes deben manejar máquinas gigantes que no son máquinas y poderosas para enfrentarse a unos malvados monstruos angelicales que pretenden destruir a la humanidad. Pues mira, al final con la tontería os lo he acabado contando todo. Pues adivinad quién está detrás de una nueva polémica relacionada con el mundo de los animes y de la cultura del ocio. Sí, exacto, los noruegos. Que no, hombre, que es broma. ¡Los progres! Os enseño el titular de esta noticia que se ha publicado en cbr.com para empezar a hilar todos los acontecimientos. Evangelion 3.0 más 1.0 confirma casualmente un personaje principal como LGBTQIA+. Evangelion 3.0 más 1.0 Trace Upon a Time está repleto de enormes revelaciones sobre los personajes incluida la revelación de que uno de los más icónicos es LGBTQIA+. Eh, como le sigáis poniendo letras al colectivo LGBT pronto también tendrá un número un asterisco una runa élfica y el símbolo de Batman. Bueno, dicho esto ¡Dios mío! Otra vez no, por favor. Primero que si vuelve lesbiana Atila luego que si Goku es asexual y ahora mana por Evangelion pero por el amor de Dios son insaciables Es que últimamente el colectivo LGBT me niego a perder media hora diciendo todas las letras está en plan agujero negro todo lo que se acerca mínimamente a su órbita termina siendo succionado por ellos Eso sí antes de profundizar más con este tema ¡Adelante con la intro! Desde Asuka Langley Shikinami siendo un clon hasta Gendo convirtiéndose en el ángel final Evangelion 3.0 más 1.0 Trae Sapona Time está repleto de enormes revelaciones sobre los personajes que los fanáticos creían conocer En medio de todo el drama alucinante una pequeña revelación que ha pasado casi desapercibida en internet en inglés es la confirmación casual de que Rey Ayanami está en algún lugar del espectro LGBTQIA+. Y es que este año la saga Evangelion abrió un nuevo capítulo con el estreno de Evangelion 3.0 más 1.0 cuarta película de la saga Revuelt of Evangelion y que forma parte del canon del anime original Bueno y ya podéis respirar aliviados que no la dirige Kevin Smith Según nos dice este artículo parecería que se ha revelado que Rey 6 o Rey Q para el fandom uno de los personajes más importantes y uno de los ejes centrales desde su aparición en Evangelion 3.0 con la serie Advanced Ayanami pertenece a la comunidad LGBT pero ¿quién lo ha revelado? ¿El creador de la serie? ¿O los nuevos guionistas? ¿El tráiler? ¿La propia película? ¡Ja ja ja! Sigamos La revelación ocurre transcurridas una hora y dos minutos del metraje de dos horas y media cuando Fuyutsuki se está preparando para el cuarto impacto En estos preparativos comenta sobre la resurrección de la serie Advanced Ayanami formas de vida no contaminadas hechas con almas puras libres de distinción sexual La frase japonesa traducida como libre de distinción sexual también se puede traducir más directamente como sin sexo Lo que esto significa específicamente para Rey Ayanami está sujeto a interpretación pero todas las interpretaciones la colocarían como una letra u otra en el acrónimo LGBTQIA+. Si Fuyutsuki está hablando de sexo físico entonces esto significa que Rey es intersexual con características sexuales secundarias codificadas por mujeres prominentes Si está hablando del género entonces Rey es agender o no binario Si bien está hablando dentro del ámbito de la posibilidad que estar libre de distinción sexual puede hacer que Rey sea pansexual o asexual Vale, vale, vale que no os lo ha revelado nadie que estáis interpretando lo que os sale de la chorra Bueno, haberlo dicho antes que así ahorrábamos tiempo De primeras llama mucho la atención como este colectivo que antaño se caracterizaba por una mentalidad desenfadada que defendía el libre fluir de la personalidad y de las emociones ahora se ha convertido en una congregación de personas hipersusceptibles con la obsesión de meterlo todo en una clasificación que lo encorsete y lo defina o bueno que lo etiquete En serio, gente ¿Qué os ha pasado? ¿Queréis que hablemos o algo? Pero centrándonos en el tema que nos ocupa no tengo la menor duda de que hay progres interesados en forzar la narrativa con esta noticia como hacen siempre con toda su propaganda pero también estoy segura de que habrá muchos otros progres o no que estén siendo víctimas de un malentendido porque lo que tenemos aquí es el resultado de la traducción de algo intraducible Me explico cuando se traduce algo como una película o un libro la traducción será más o menos fiel al original dependiendo del idioma o de las expresiones existen idiomas como el alemán que poseen un montón de palabras que no tienen una palabra equivalente en nuestro castellano por lo que se opta por definirlas a través de una expresión pero cuando esta traducción se tiene que doblar como en el caso de las series hay que condensar estas equivalencias pues no es viable doblar cinco palabras de una expresión en el tiempo en el que la versión original pronuncia solo una única palabra creo que más o menos se entiende ¿no? el caso es que cuando se realiza esta condensación para que cuadren los diálogos el resultado final de la traducción puede resultar vago e impreciso eso es justo lo que está pasando aquí porque el término original en japonés hace referencia a un concepto muy concreto dentro del lore de la serie esto es muy importante porque esta clase de animes suelen tener sus propios mundos con sus propias terminologías y es necesario comprenderlas bien para saber de qué estamos hablando y este término en cuestión es imprescindible para comprender el lore del personaje de Rey porque aviso de spoiler genéticamente la Rey de 3.0 más 1.0 sigue siendo un clon de Yui y Kari la madre de Shinji pero en cuyo interior reside algún fragmento del alma de la diosa Lilith la madre de la humanidad la otra parte del alma de Lilith se encontraba originariamente en el interior del núcleo de Leva 00 por lo tanto aunque Rey carezca físicamente de órganos sexuales genéticamente es una mujer y en su interior además reside una parte del alma de una diosa que efectivamente no tiene sexo ya que su estatus angelical le haría trascender a esas cuestiones mundanas similar a otros personajes de anime como por ejemplo los Pokémon legendarios en cuanto a la orientación de Rey no la hemos visto mostrar interés sexual o romántico por ninguna mujer ni tampoco por ningún hombre aunque en esta versión de Rey del Rebuild of Evangelion en esta última película si parece acabar sintiendo algo por Shinji antes de desaparecer así que estaríamos ante una persona a priori sin ningún tipo de interés sexual por lo tanto Rey es una mujer porque es un clon de Yui y Kari sin órganos sexuales y que en cuanto a orientación parece que está despertando a la heterosexualidad habiendo puesto esto sobre la mesa vosotros habéis visto a algún activista LGBT que esté tratando este tema en redes hacer un análisis tan sesudo para justificar su postura o simplemente se dedican a coger un par de datos descontextualizados y cacarear muy fuerte que ya está confirmado bueno pues eso chavales ante este despropósito progre la reacción de los fans orientales de Evangelion no se ha hecho esperar y la recoge el portal somos Kudasai quien si no la iba a recoger el diario marca y este es el titular de la noticia Evangelion desde occidente aseguran que Ria Yanami es parte del LGBT más me encanta como remarcan lo de desde occidente para que quede bien claro de quién es la culpa pues tras unos párrafos iniciales donde nos explican la polémica esto es lo que nos dicen sobre la reacción de los fans japoneses de Evangelion como se mencionó al principio de esta nota el artículo no atrajo más que comentarios negativos en los foros japoneses destacando no puedo ocultar mi confusión sobre la repentina teoría LGBTQ mentalidad de occidente si no es hombre ni mujer automáticamente es LGBT creo que lo has entendido mal esto es horrible me alegro de haber nacido en Japón no es nada sexual rey es simplemente rey es como decir que Freezer es de género no binario y no creo que este anime sea tan progresista como cree este periodista sinceramente puede que Oriente le esté barriendo el culo occidente pero es que con razón porque es que están basadísimos por ejemplo el comentario sobre la mentalidad de occidente me lleva a pensar sobre cómo puede ser que los progres vean apropiación cultural en cosas como que una persona adopte un look étnico o típicamente de otra raza como llevar rastas pero a su vez no ven apropiación cultural esto que hacen ellos de coger un producto de ocio extranjero y tratar de imponer sobre este su ideología y su forma de pensar y totalmente de acuerdo con lo que dicen de los géneros porque esta obsesión de los progres por clasificar a cada personaje de ficción en un género concreto del espectro LGBT y meter este tema a toda costa en las ficciones que va a ser lo próximo ver a qué género y orientación pertenece cada zombie o cada planta de plantas contra zombies y es que es normal que los japoneses estén tan de uñas porque a nadie más que a ellos les duele ver como las historias tan únicas personales y elaboradas de unos animes que sienten muy suyos son deformadas y manipuladas para que encajen dentro de una narrativa política por intereses de un colectivo tan egoísta y tan interesado porque en ficciones con sus propios universos y reglas el contexto de las cosas es vital no puedes darle el mismo tratamiento y visión de los hechos que suceden en series como Usaki-chan o Nagatoro a los que suceden en animes como Bleach o Death Note y en lo que se refiere Evangelion tiene que ser muy molesto ver como reducen a un personaje con un lore tan impresionante a dos o tres datos sueltos para utilizarlo como propaganda política pocos se quejan para lo que deberían pienso yo y es que además no es la primera vez que ellos o los fans occidentales del anime cada día más y mejores vemos suceder algo así y muchas veces oímos como se nos dice bueno son solo unas personas en internet conjeturando sobre un personaje no es para tanto pero es que precisamente porque somos fans del anime conocemos casos pasados y sabemos que si pueden no se van a quedar solamente ahí y para muestra el ejemplo de Shingeki no Kyojin serie anime de la que casualmente hablé hace poco en este vídeo que os dejo por aquí y al final de todo estas actitudes son el germen de todo este mal actitudes como creerte con más derechos sobre una obra de ficción y sus personajes que su propio creador que sus guionistas o que sus fans por el colectivo al que representas creer que tienes derecho a convertir todo producto cultural que se te antoje en una suerte de pancarta política por obra y gracia de tu activismo y todo el que te lleve la contraria aunque sea el mismísimo dueño del producto es ya un malvado fascista así que no los fans del anime no nos quedamos tranquilos cuando vemos esto suceder porque si por los social justice warriors y activistas de teclado fuese esto sería el primer acto de una serie de acciones por tomar el control de las obras que se les antojan pasando por encima de las comunidades de fans de toda la vida de esa obra y lo más irónico de todo es que esa actitud de estar dispuesto a avasallar a artistas y fans del arte para adueñarte de sus productos en nombre de tu sagrada causa es una actitud mucho pero mucho más peligrosa y nociva que aquello a lo que dicen combatir apropiándose de por lo que respecta al presente los animes que tanto queremos pero que tengan bien claro que jamás se lo permitiremos y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 Gracias.